Amados hermanos, creo que a lo largo de estas enseñanzas, especialmente la segunda, hemos visto como en el corazón mismo de la historia de salvación y en el centro del mensaje del Evangelio, está la Santa Virgen como punto central de referencia de lo que significa una vida que se abre, que se abre para recibir toda la bendición, toda la santidad, toda la hermosura, todo el poder del amor de Dios. María realmente es ese modelo, es esa imagen de la total disponibilidad para Dios, para su querer y su hacer. Ese es el sentido profundo de la palabra que ella misma utiliza, aquí está la esclava del Señor. Esclava que se declara en absoluta disponibilidad. Y Dios le declaró su amor a ella, son las palabras que vamos a decir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, en nuestra charla anterior hemos hablado de los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé son el fruto quizás inesperado, pero absolutamente precioso que salió del destierro. En el destierro el pueblo de Dios aprendió a apegarse a su Señor de una manera más firme y podríamos decir más libre que lo que nunca había conocido. Por eso la espiritualidad de los pobres de Yahvé tiene esas cuatro características que hemos mencionado. Personas libres de arrogancia porque no se apoyan en sí mismas. Saben que todo lo han recibido y saben que tendrán que dar cuentas de todo. Personas que desconfían de las seducciones de este mundo porque han visto los grandes imperios y han visto que en el fondo, como dice el libro del profeta Daniel, tienen los pies de barro. Luego, personas libres frente a las opresiones y las amenazas de su tiempo. En todo tiempo ha habido esa clase de amenazas, esa clase de opresión. Pero, viene el cuarto punto que es el que da razón de todo, tienen su confianza total en el Señor. Esas son las palabras que describen la actitud de un corazón pobre en el sentido de pobre de Yahvé. Los pobres de Yahvé. Y ahora viene entonces, nuestra pregunta. ¿Cómo se forma la comunidad? Tenemos que volver a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. La difusión del Espíritu Santo. Y tenemos que volver al discurso de Pedro. Y en el discurso de Pedro encontramos siete elementos que aquí los traje escritos para no perderlos de vista. Siete elementos que marcan el comienzo de una comunidad, pero que, como dijimos en la primera charla, marcan los rasgos esenciales de toda comunidad cristiana. Primero, es un día de alegría, es un día grande, es un día bello. Y sin embargo, Pedro es muy claro en algo. Denunciar el pecado. Pilato ya estaba dispuesto a soltar a Cristo y ustedes hicieron que fuera crucificado. Es decir, una comunidad tiene que fundarse siempre sobre la claridad de lo que es pecado. La claridad sobre el pecado significa también reconocernos todos como pecadores. La claridad sobre el pecado significa llamar bien al bien y mal al mal. En ese sentido, la ley nueva, que es la ley del Espíritu, no viene a contradecir ni viene a negar a la ley antigua. La ley de Moisés, que significa el despertar de nuestra conciencia moral. La ley nueva del Espíritu, no viene a negar la ley antigua, sino viene a llevarla a plenitud por utilizar las palabras de Cristo. O sea que la claridad sobre el pecado es indispensable. Mire, hay muchas comunidades que se han dañado por esto, hermanos. Muchas. Porque se nos olvida que no importa el camino que hayamos recorrido, el pecado sigue siendo pecado. Entonces, si yo soy un gran obispo, un gran cardenal que está lleno de envidia hacia otro cardenal, pues tengo envidia cardenalicia. Pero tengo envidia. Tengo envidia. Si yo soy un gran predicador, pero resulta que mi ego es más grande que mi predicación, entonces soy un ególatra. Ese es el nombre que eso tiene. La mentira es mentira, no importa quién la cometa. La fornicación es fornicación. La idolatría es idolatría. Entonces, una comunidad siempre requiere una gran claridad en esto. Porque las comunidades se dañan cuando empezamos a tener distintos estándares. Como quien dice, esto sería pecado para estos, pero no sería pecado para estos otros. ¿Qué nombre le da la Biblia a ese estar distinguiendo? Que para estos sí vale y para estos no vale. La Biblia llama a eso acepción de personas. Es una expresión que aparece por ahí varias veces. Hacer distinción entre las personas de tal manera que lo que sí es malo para unos no es malo para otros. O cosas así. Eso no vale. Eso no vale. La acepción de personas es eso. Entonces la denuncia del pecado tiene que estar clara. Completamente clara. La incredulidad es incredulidad. Puede ser muy sacerdote, pero si perdió la fe, entonces es un sacerdote incrédulo, es un sacerdote sin fe. No nos acostumbremos, no pretendamos que porque una persona tiene una responsabilidad, esa responsabilidad significa que no comete tal o cual pecado. Tristemente, todos estamos en la posibilidad de cometer casi cualquier pecado. Entonces la denuncia del pecado es clara. Y la denuncia del pecado no es algo que se queda en el pasado. Es algo que tiene que quedar también en el presente. Observemos algo. En este discurso, Pedro, a quien con razón los católicos llamamos el primer Papa, está denunciándole sus pecados a la gente. Pero observemos que en la Carta a los Gálatas, San Pablo cuenta, como el mismo Pablo le tuvo que denunciar luego un pecado a Pedro. O sea que al primer Papa hubo que denunciarle pecados. Esto lo digo porque hay personas que a veces creen que si se habla de los pecados, qué sé yo, del obispo, pecados o equivocaciones del Papa, entonces, no, pero ¿cómo así? Puede pasar. Son cosas que pueden pasar. Por supuesto, no cualquier persona ni por cualquier razón puede hacerlo. Pero estamos de acuerdo en que la denuncia del pecado es algo que permanece. Los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis nos hablan de pecados señalados en aquellas primeras comunidades cristianas. Comunidades que estaban, en el caso del libro del Apocalipsis, estaban en lo que hoy es Turquía y que ellos llamaban Asia Menor. Todas esas comunidades que aparecen ahí, Éfeso, Teatira, Filadelfia, Sardes, la Odisea, todas esas son comunidades de ese tiempo. Y eran comunidades relativamente recientes, por supuesto. Y eran comunidades que habían empezado muy bien, pero ¿qué aparece ahí? Denuncia del pecado. Entonces, la claridad sobre el pecado y sobre los daños del pecado, esa no la podemos perder nunca. Eso tiene que estar siempre ahí. Y observemos otra cosa, que cuando Pedro señala los pecados, señala pecados de todos. O sea, pecados de hombres, mujeres, niños, jóvenes. Son pecados de todos. Esto es importante también recordarlo. Son pecados. Entonces, primera característica. Tenemos que conservar la claridad sobre el pecado. Porque el pecado es como una maleza que vuelve y nace, ¿no? Tú la quitas y vuelve y sale. En la más pura espiritualidad de los jesuitas, se habla de la necesidad de que cada uno de nosotros esté alerta sobre cuál es su pecado dominante. Cada uno de nosotros suele tener algún pecado que es en el que más recae. La persona que se ha acostumbrado a salir del paso con mentiras fácilmente, se debilita y se agrieta por ese lado. Hay personas que les tienta el orgullo o la venganza o la murmuración o la injusticia o la obscenidad o la impureza, la mentira, en fin. Cada uno tiene su propia debilidad. Y es importante conocernos, que cada uno se conozca a sí mismo y que cada uno sepa que tiene esa batalla que seguramente le va a acompañar toda la vida. Si tú has encontrado un pecado que repites mucho, muy posiblemente esa batalla con ese pecado te va a durar toda la vida. Toda la vida. Me acuerdo un amigo que tenía el problema de que era muy perezoso, muy perezoso. Entonces él se inscribió en un congreso internacional de flojos. Pero el congreso lo aplazaron. Claro, congreso flojo lo aplazaron. Era realmente una persona muy perezosa. Una vez me preguntó, Padre Nelson, ¿uno se iba al cielo o lo llevan? Cuando uno tiene un pecado así, que le ha acompañado toda la vida, seguramente esa va a ser una batalla de toda la vida. Recuerde usted 2 Corintios capítulo 12, donde el apóstol San Pablo habla de una especie de aguijón. Él lo llama un aguijón clavado en mi carne, un verdadero emisario de Satanás, que me ha bofeteado varias veces. Parece que era algo muy difícil para él. No sabemos exactamente qué era, pero era algo muy difícil para él. Y Dios no le dijo, te voy a dejar sin ese problema, sino dijo, te basta mi gracia, en la debilidad se muestra perfecta mi fortaleza. O sea, que no le quitó la batalla. Eso quiere decir que en toda comunidad, cada uno de nosotros tiene su batalla. Y el problema está en que si usted no conoce su batalla, usted está pendiente de las batallas de los demás. Si usted no tiene suficiente vigilancia, el tiempo que usted no gasta vigilando su propia viña, es tiempo que usted emplea chismoseando, murmurando de las viñas de otros. Entonces, hay que estar en esa tarea. La denuncia del pecado es un elemento clave en el surgimiento de la comunidad cristiana. Segundo, la denuncia no se queda en denuncia, sino que la denuncia lleva a qué? Arrepentimiento. Eso quiere decir que una comunidad cristiana, si estos son rasgos esenciales, hermanos míos, eso quiere decir que una comunidad cristiana tiene que estar en permanente actitud de conversión. No es sólo reconocer los errores, sino estar en una actitud de arrepentimiento. ¿Y cuáles son las actitudes propias del arrepentimiento? La humildad, la escucha y la misericordia. Humildad, escucha y misericordia son tres frutos preciosos que suelen acompañar al verdadero arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, hermanos, cuando de verdad hay arrepentimiento, hay humildad. ¿Yo de qué? ¿De qué por Dios me voy a enorgullecer? Si soy una persona que todavía sigue sufriendo de su misma flojera de toda la vida, de su misma mentira, de su mismo egoísmo, o cada quien mire cuál es el pecado que tiene. Entonces, fíjate que la humildad es un fruto que brota del arrepentimiento. Y por eso, si uno cultiva un corazón arrepentido, uno seguramente tiene un corazón también humilde. Un corazón que no se ufana. Un corazón que no está ahí para aplastar al otro. ¿Cómo me voy a atrever a aplastar a otra persona si yo mismo me doy cuenta que estoy aplastado, sepultado bajo mis pecados? La humildad, ¿qué más trae? Trae también comprensión, compasión, misericordia hacia la otra persona. El que conoce bien su propia debilidad tiene particular facilidad para entender la debilidad de otro. Porque se da cuenta que la batalla es dura. Que para todos nosotros esta batalla es dura. Entonces, es una persona que tiene comprensión, tiene misericordia. Y la persona que tiene esta actitud de arrepentimiento también es una persona, ¿cuál fue la otra palabra que dijimos? Tiene capacidad de escucha. ¿Por qué? Porque el que está en una actitud de arrepentimiento sabe que no lo sabe todo, sabe que no lo puede todo. Cuando uno se cree muy perfecto, cuando uno se cree demasiado bueno, uno no oye a nadie, porque uno cree que uno va por su propia línea. Pero cuando uno se ha dado cuenta de sus defectos, cuando uno va conociendo sus pecados, uno está atento a ver, bueno, ¿dónde puedo aprender? Y ahí está uno dispuesto a escuchar, dispuesto a aprender. Así que, segunda característica de una comunidad cristiana, arrepentimiento frecuente. ¿Cómo empezamos siempre la santa misa? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. ¿Sabe que yo a veces pienso que nosotros en nuestras reuniones de comunidad deberíamos hacer también actos así de arrepentimiento? Recordarnos con frecuencia unos a otros que de verdad todos estamos en proceso de conversión. Además, cuando recordamos que estamos en proceso de conversión, también entendemos que todos somos caminantes, hermanos. Que esto no es que ya llegamos. A veces uno dice, no, yo ya me convertí, yo me convertí en tal año. Cuidado con eso. Empezaste un proceso de conversión. Pero realmente, ese proceso solo tendrá su culminación en el reinado pleno de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Eso no ha sucedido todavía. Entonces, actitud de arrepentimiento. ¿Qué más aparece en el discurso de Pedro? Tercer elemento. Memoria de la palabra de Dios. Memoria de la palabra. Entonces, en nuestras comunidades cristianas tiene que resonar abundantemente la palabra. ¿Qué nos dice San Pablo? Carta a los Colosenses. Que la palabra de Cristo habite entre vosotros con toda su riqueza. Para mí, este es un declive en el que hemos estado en los grupos de oración, por lo menos los que yo conozco. Mire, los grupos de oración que yo conocí, eso fue el siglo pasado. Cuando yo era joven, yo conocí grupos de oración. De hecho, pues fueron un elemento muy bello de la providencia de Dios para llevarme a mi vocación. Y en los grupos que yo conocí, la gente siempre con su Biblia, siempre. Siempre con la palabra de Dios ahí muy cerca. Yo me acuerdo, esos grupos de la renovación, en aquella época yo asistía mucho al Minuto de Dios. Ustedes conocen la obra que realiza el Minuto de Dios, sigue haciéndola en muchos lugares. Yo me acuerdo que iba ya al Minuto de Dios y en toda reunión, en todo grupo de oración, siempre había una reflexión, siempre había una predicación. Estamos cuidando la palabra de Dios en nuestras comunidades. Se puede decir que en cada reunión hay siempre una predicación, una reflexión, una meditación que hacemos. Pero le digo otra cosa. San Pablo nos advierte que la palabra de Dios habita entre ustedes con toda su riqueza. ¿Y qué significa con toda su riqueza? La riqueza de la palabra de Dios no es solamente leer el texto y meditarlo. La riqueza de la palabra de Dios se manifiesta allí donde la palabra cambia vidas. Y esta es otra cosa en la que nosotros tenemos que revitalizar nuestras comunidades. A ver, de lo que estoy hablando se llama testimonio. Testimonios. Yo me acuerdo, los grupos de oración de aquella época les estoy hablando de antes de que yo entrara a la comunidad. O sea, estoy hablando de treinta y tantos años atrás. Era raro ir a un grupo de oración sin que hubiera un testimonio de alguien. Los testimonios son muy importantes. ¿Por qué? Porque aunque en cada testimonio aparece la obra del mismo Dios, Dios no se repite. Y tú eres una obra única. Y a medida que tú vas escuchando testimonios de otras personas, al mismo tiempo vas comprendiendo cómo obra Dios en ellos, pero sobre todo cómo quiere obrar en ti. Entonces, los testimonios, eso es algo que tenemos que revitalizar mucho en nuestras comunidades. Los testimonios. Que se oigan más los testimonios. Que resuenen más. A veces incluso se nos olvida que las personas con las que ya hemos hecho unos años de camino a veces no las conocemos. Yo me acuerdo en alguna ocasión un mes de diciembre que quedamos muy poquitos frailes en el convento donde yo vivo actualmente. Yo en esa época también vivía ahí. Y entonces, dos de los que nos quedamos hemos compartido años de formación en teología, muchas cosas. O sea, en ese momento cuando sucedió esto que les cuento, yo creo que llevábamos 12, 15 años de conocernos ya dentro de la comunidad religiosa. Y por alguna razón empezamos a hablar de la vocación. Y después de 12 años yo no sabía de dónde había venido la vocación de mi hermano. Uno no sabe a veces ni con quién está viviendo, ni qué es lo que, qué es lo que hace que la gente esté. Estas personas, quizá las que llevan más años, tal vez algunos de los que también llevan bastante tiempo conocen ese testimonio, pero de los nuevos no. Sería muy interesante que algunas veces, eso bien organizado, ustedes pensaran en cómo dar los testimonios para las personas que van llegando. Y eso no cansa tanto para las personas que ya lo han oído, porque finalmente un testimonio es como contar una historia de amor. Es como recordar la manera como Dios me amó. Y eso es algo que a todos nos hace mucho bien. Recordar cómo Dios nos ha amado es algo que a todos nos hace muchísimo bien. Y recordar cómo Dios nos ha amado renueva el amor. Haga de cuenta, es como oírle a mi papá cuántas veces se lo he oído ya, como oírle a mi papá. Esas historias tan bellas que él tiene de la época del noviazgo con mi mamá. ¿Y eso sucedió hace cuánto tiempo? Haga cuentas. Mi papá tiene 85, vive todavía, mi mamá ya murió. Eso quiere decir que las historias de ese noviazgo son historias de 60 y más años. Y él cuenta las historias. Y yo ya se lo he oído, pero de vez en cuando él lo quiere volver a contar y a mí no me fastidia volverlo a oír. Porque son historias de amor que le hacen ver a uno que uno es fruto de un amor. Y si eso decimos del amor humano que tiene tantas imperfecciones, mucho más hay que decir del amor divino. Entonces, el tercer punto es memoria de la palabra. Y la memoria de la palabra es que siempre haya texto bíblico. ¿A ustedes no les parece que poco a poco nos hemos ido empobreciendo bíblicamente en nuestros grupos? Nos vamos quedando con unos poquitos textos de combate. No me tomen esto por favor como un regaño. Pero cuando les mencioné aquellos textos del arrepentimiento de Baruch, yo notaba que alguno le decía al otro ¿eso es de la Biblia? Entonces, date cuenta. Date cuenta. Hay personas que realmente no tienen esa familiaridad. ¿Qué mensaje le dice al cristiano de hoy el libro de las lamentaciones? No sé. Realmente no sé. ¿De qué época es el profeta Zacarías? Ah, ese sí, ese fue el que se casó con Isabel. No, no diga eso, no diga. Le dije profeta Zacarías, profeta. No le dije Zacarías el esposo de Isabel, el papá de Juan Bautista. Es que hay varios Zacarías. Ah, como no dicen. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos quedado en una superficialidad bíblica. Ojo con eso. Ojo con eso. Que a veces la gente dice, no, pero es que ya yo esa predicación ya la conozco. Un momentico. Pero es que tal vez sentimos que ya conocemos la predicación porque la predicación se ha vuelto repetitiva y superficial. y por eso es una gran tarea especialmente de los que están en equipo timón, de los que están en dirección, de los que van un poco más adelante. Son los que más tienen que escrutar la palabra de Dios. Tienen que revisar, tienen que profundizar. Este servidor de ustedes que les está hablando, a estas alturas de mi vida yo estoy tratando de organizar mi cuarta lectura de la Biblia. Yo he leído ya tres veces la Biblia completa según planes de lectura. He leído tres veces la Biblia completa. Todos y cada uno de los versículos de la Biblia los he leído completos ya tres veces. Es la única manera de empezar realmente a familiarizarse y de empezar a sentir que este es mi libro, que esta palabra es mía, que esto es para mí. ¿Qué diferencia hay entre la historia de Israel como la cuentan los libros de las crónicas y como la cuentan los libros de los reyes? No sé, la verdad, no sé. O sea que si usted se muere hoy, muere sin saber eso. Sí. ¿Ven? Eso es triste porque eso, esa ignorancia es la que nos hace superficiales. Eso es lo que nos hace superficiales y si por eso caemos a veces en unas versiones del Evangelio, me perdonarán, o sea, yo le quiero tener respeto a los protestantes, pero son las versiones así del Evangelio de la prosperidad. Hace esto y te va bien y haces esto y el Señor te multiplica y el Señor te va a bendecir y tres, cuatro, cinco textos y con eso se defiende la gente. dice San Pablo que la palabra de Dios habita entre ustedes con toda su riqueza. Todavía hay católicos que confunden el libro del Eclesiastes y el libro del Eclesiástico. Todavía hay católicos que no saben la relación entre el primero y el segundo libro de los Macabeos. Todavía hay católicos que no saben en qué época suceden los hechos que se cuentan en el libro de Esdras. Todavía hay católicos que no saben por qué los profetas menores se llamaban menores y era que eran bajitos, chaparritos o qué era. Esa es ignorancia bíblica. Entonces nosotros deberíamos tener buena predicación bíblica. Y yo le digo una cosa que ya va enlazando con el tema de la segmentación, el famoso tema de la segmentación que tendremos que tratar el día de mañana si Dios lo permite. Yo le digo una cosa, la buena predicación bíblica no cansa al que ya sabe y se instruye al que recién llega. La buena predicación bíblica y eso se puede experimentar en un día como hoy. Yo sé que de los que están aquí algunos llevan muchos años. Bendito Jesús, bendito Jesús, ya llevan muchos años de recorrido. Y yo siento que ustedes reciben y aprovechan y agradecen lo que están oyendo, gloria a Dios. Pero también veo que hay otros que llevan menos tiempo y esos no se quedan sin alimento. O sea que mis hermanos la buena predicación bíblica no cansa al que ya sabe, no cansa al que ya sabe, ni tampoco, ni tampoco que dijimos para el que recién llega, ni tampoco excluye, o sea que si incluye incluye al que recién llega. Entonces esa es la idea mis hermanos, en esto tenemos que mejorar mucho y esa es tarea de profundización nuestra. Porque ¿sabe lo que pasa en los grupos? Lo mismo que pasa en las parroquias. Yo me acuerdo la historia de un niño que tendría unos 11, 12 años cuando le dice la mamá yo no quiero volver a misa. le dice la mamá ¿y por qué? ¿por qué hijito? Porque el padre siempre dice lo mismo. ¿Y qué es lo que dice el padre? Que seamos buenos, que seamos buenos, que nos portemos bien. El niño estaba denunciando un problema serio, muchas veces a los sacerdotes nos pasa eso, por falta de verdadera profundización en la palabra de Dios terminamos repitiendo unas cuantas frases que al final cansan, cansan, pero es por falta de profundización y profundización que es leer más pero sobre todo leer mejor más es extensión mejor es profundidad mayor extensión o sea léete la Biblia completa bien leída yo llevo tres veces deberían ser más seguramente yo llevo tres veces uno de mis planes para el año entrante poder completar la cuarta lectura completa de la Biblia que además la quiero grabar para ofrecer también el texto en audio más extensión pero sobre todo mejor o sea mayor profundidad cuarto elemento que aparece en la predicación de Pedro certeza de la eficacia de la cruz toda comunidad tiene que nacer a los pies de la cruz a los pies de la cruz del fruto de la cruz la predicación de la cruz es indispensable porque en la cruz se sintetiza el tamaño de mis miserias y el tamaño de sus misericordias esas dos palabritas las junta San Agustín San Agustín dice que la salvación es el encuentro de mi miseria con su misericordia y donde se da ese beso entre mis llagas y las llagas de Cristo entre mis miserias y sus misericordias donde se da en la cruz pero Pedro nos presenta la cruz no simplemente como un acontecimiento sino nos presenta como una verdadera fuente la predicación de la cruz mire esto se está descuidando mucho la predicación de la cruz a veces entramos como les digo en esa predicación superficial un poco que simplemente quiere presentar las cosas como diciéndole a la gente Dios te va a esquivar Dios te va a evitar todos los problemas y la verdad es que Dios nos evita y nos sana de muchas cosas pero también es verdad que la enseñanza más pura del evangelio no puede suprimir la frase que dijo Jesús el que no tome su cruz cada día y me siga no puede ser discípulo mío o sea que la predicación de la cruz y de la eficacia de la cruz y de la belleza de la cruz tiene que estar un lenguaje muy eficaz que jamás cansará en ninguna predicación es el lenguaje de los santos es decir las vidas de los santos mire bien presentadas las vidas de los santos ustedes podrían hacer un programa supongamos que la comunidad se reúne una vez a la semana así como propiamente reunión de comunidad una vez a la semana vamos a suponer que son unas 50 reuniones al año quitando por ahí alguna que se yo navidad lo que sea 50 reuniones al año tome 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 vidas de santos y usted tiene buenas buenas biografías educativas edificantes fáciles de entender fáciles de admirar para 5 para 10 para 10 años sin dificultad encontrar unas 300 500 vidas de santos no es tan difícil entre apóstoles y profetas más toda la gente canonizada en nuestra iglesia beatos mártires miren un buen grupo de oración debería haber en cada sesión debería haber una pequeña sección que fuera o vamos a comentar sobre este santo con motivo de algo que la fecha está cercana que un lugar que salió en las noticias que lo acaban de beatificar hay tantos santos tantos santos impresionantes ¿cuántos de ustedes han oído por ejemplo de Pedro de Jesús Maldonado tengo ni idea de quien fue ese señor ni idea tengo muy mal por ti Pedro de Jesús Maldonado fue un sacerdote diosesano gran predicador y testigo de Cristo que en la época de la persecución a la iglesia católica en México fue torturado en público y asesinado de una manera horrorosa y el testimonio de este hombre es bellísimo bellísimo donde se le venera se le venera en Chihuahua al norte de México casi en la frontera con Estados Unidos una belleza de vida hermosísimo una vida maravillosa entonces hay que recordar a esos personajes y eso no cansa eso no cansa oír la historia de santos eso no cansa tener una pequeña predicación una pequeña enseñanza sobre un santo sobre una santa es algo hermosísimo que tal un día bueno hoy tenemos un tema de familia vamos a hablar de la familia como lugar de realización del evangelio pero primero quiero contarles una historia mejor dicho no la voy a contar yo la va a contar mi hermano de comunidad siga por favor el hombre pasa y le dice bueno yo quiero contarles a ustedes de cuantas parejas de santos han sido canonizados los dos bonito este es un tema agradable es un tema bonito hoy les quiero hablar dicen otra oportunidad les quiero hablar de los apellidos de los esposos de apellido Martín se escribe aunque en francés se pronuncia Martá los esposos Martá fueron los papás de santa Teresa del niño Jesús y hoy les quiero contar la historia de ellos esposos santos ambos canonizados él y ella una hermosura eso que es eso es certeza de la eficacia de la cruz como sufrieron como vivieron como amaron bueno en esta ocasión estamos en tiempo de cosecha suponiendo que ese fuera el tiempo estamos en tiempo de cosecha la gente está recogiendo quien de ustedes no ha oído hablar de un santo el santo campesino por excelencia San Isidro San Isidro Labrador conocen a San Isidro Labrador dos, tres levantan la mano el resto no tienen ni idea de quien es bueno les voy a contar la historia de un campesino santo que en muchas partes es invocado en tiempos de sequía o en tiempos de demasiada lluvia vamos a hablar de San Isidro Labrador y la vida que el llevó y el amor que le tuvo a Cristo y como el vivió y murió esa ya es otra predicación y esa predicación le sirve al que recién está llegando al grupo que apareció ese día obligado por la enamorada que le dijo no si no vas al grupo de oración esto se acabó entonces el llega con esta cara pero hoy hablar por ejemplo así de San Isidro o de Sebastián Santarcisio sabe usted algo de Santarcisio no solo sé que yo a ningún hijo le pondría ese nombre eso es mucha ignorancia la suya Santarcisio es el niño mártir de la Eucaristía niño mártir de Eucaristía como es eso le voy a contar conozca Santarcisio eso le sirve al que acaba de llegar al grupo y eso le sirve al que lleva 10 años en el grupo 20 años en el grupo Tarcisio con S C Tarcisio dirían los españoles Tarcisio bueno este año va a terminar el año 2017 este año tuvimos la alegría del centenario de la Virgen de Fátima ustedes saben que fueron canonizados Jacinta y Francisco Jacinta y Francisco fueron canonizados ya eran beatos fueron canonizados por el Papa Francisco en una ceremonia solemne en Fátima Portugal ustedes saben por qué fueron canonizados Jacinta y Francisco tengo ni idea le voy a contar entonces eso es por qué los santos por qué menciono lo de los santos porque cada santo es como una página del evangelio esa frase le sirve los santos muestran que el evangelio es posible que si se puede vivir que es verdad que hay gente que lo ha vivido que lo ha conquistado bueno hoy vamos a hablar de santos adolescentes y santos jóvenes y solamente vamos a mencionar los nombres de una pequeña biografía vamos a hablar por ejemplo de Laura Vicuña vamos a hablar de Domingo Sabio vamos a hablar de María Goretti vamos a hablar y se presentan una serie de santos jóvenes oiga que hermosura la vida de María Goretti la mártir de la castidad ella fue intentaron violarla bueno fue una cosa terrible esos ejemplos hay que predicarlo por qué porque a su grupo de oración van chicas y algunas de esas chicas tienen 13 14 años y cuando oyen la historia de María Goretti dicen ella tenía la edad que yo tengo cuando la mataron por Cristo otro día se reúne el grupo de oración está eso inmenso allá bueno es el último ejemplo que voy a dar porque si sigo dando ejemplos aquí quedamos bueno a ver hoy está bendito Dios está llena esta asamblea por favor levanten la mano los niños que tengan 12 años de edad se levantan por allá allá se levanta una mano se levanta por allá dos tres manos por allá una niñita por allá en la parte de atrás una niñita toda tímida levanta la mano a ver tú niña que edad tienes 12 hermosa quiero contarte que tienes la misma edad que tenía Inés cuando le cortaron la cabeza y por qué y tú cuentas la historia de Inés efectivamente ya fue decapitada por ser cristiana y hay niñas entonces que a los 12 años se hacen matar por Cristo si si hay ve eso José Lito el niño este de México que terrible como lo torturaron terrible y él se mantuvo fiel a Cristo entonces por qué los santos son importantes porque son muestra de que el evangelio se puede vivir y porque son muestra de la eficacia de la cruz eso es lo que revitaliza nuestras comunidades que más quinto punto invitación a una fe sin grietas nuestra fe tiene que ser total invitación a una fe sin grietas acuérdate que cuando la gente con gran arrepentimiento le dijo a Pedro y que tenemos que hacer Pedro respondió arrepentidos que cada uno se convierta en su mala vida recibid el bautismo porque la promesa dice Pedro vale para vosotros para vuestros hijos y para todos los que el Señor llame la promesa es decir que somos pecadores es un hecho pero que hay misericordia que hay salvación que hay vida de Dios para nosotros es un hecho entonces nuestra fe tiene que ser total tenemos que abrazarnos a esa esperanza tener esa certeza absoluta en el amor de Dios la fe tiene que ser total total esto es muy importante invitar a la gente a que tenga confianza absoluta confianza en el amor de Dios absoluta confianza en su misericordia en este sentido la renovación carismática ayuda mucho con estas oraciones de sanación por ejemplo invitar a la gente a que confía mira preséntale tu herida al Señor vamos a hacer oración vamos a entregar al Señor todas esas oraciones de entrega todas esas oraciones de abandono todas esas oraciones de confianza son oraciones que nos ayudan a que a experimentar experimentar una fe sin grietas una fe sin fisuras sexto punto hablemos de la participación en los sacramentos en una comunidad se viven los sacramentos de las cosas que me parece hermoso de este retiro es que precisamente vamos a terminar el retiro con la eucaristía allá vamos a estar eso es bello mire nuestra vida comunitaria tiene que llevar siempre a los sacramentos le voy a contar como se vive esto tengo una experiencia muy bonita de la cual hablaré un poco más el día de mañana si Dios permite una experiencia que se llama familia espiritual familia espiritual es una comunidad que en la medida de mis posibilidades he acompañado ustedes saben que yo viajo mucho por estas misiones y ellos pues se reúnen viernes por la noche familia espiritual es pues una comunidad que estoy acompañando hace ya algunos años allá en Bogotá hemos tenido bautismos jóvenes que buscan la confirmación oiga la expresión que utilice jóvenes que buscan les hablamos del Espíritu Santo hablamos de la fuerza y el poder del Espíritu Santo y son ellos mismos los que dicen a mi ese sacramento me falta yo quiero ese sacramento yo necesito ese sacramento parejas que estaban cohabitando y que dicen queremos casarnos vida sacramental bautismos confirmación eucaristía hoy precisamente en un grupo de chat que tenemos compartiendo fotos y fotos y fotos porque una de las niñas una niña de la comunidad que tiene 7 años hoy está 7 no como 8 está haciendo hoy su primera comunión y es una alegría de toda la comunidad eucaristía confesión llamando a la gente a la confesión bueno vamos a confesarnos vamos a vivirlo entonces la comunidad tiene que tener vida sacramental vida sacramental las comunidades grandes grandes en el sentido numerosas a veces organizan cosas muy bonitas como ceremonias penitenciales actos penitenciales yo he participado en eso si hay una comunidad grande que se yo 100 200 personas una comunidad así se puede invitar unos 2 3 sacerdotes que acompañan y se hace una ceremonia para conversión y para recibir el sacramento de la penitencia no las absoluciones generales no absolución general no estamos hablando estamos hablando de que se hace una ceremonia se hace una celebración litúrgica comunitaria pero con confesión y absolución personal eso es una hermosura y eso ayuda a que la comunidad tome conciencia de lo que antes dijimos todos somos pecadores pero todos somos llamados al arrepentimiento entonces fíjate que todas estas son las señales que nos van llevando a ser verdaderamente comunidad y el último elemento ¿cuál es? pues precisamente la unión Pedro les dice bautícense y luego comenta el evangelista Lucas ese día se les unieron unas 3 mil personas 3 mil personas se les unieron entonces ¿qué es lo que les hace uno? ¿qué es lo que les da unidad? ¿que tú me caes bien y yo te caigo bien? no ¿que tú eres más o menos de mi misma edad y entre edades nos entendemos? no ¿que yo con los hombres si entiendo bien y a las mujeres si no hay quien las entienda? no ¿que las mujeres si somos sensibles y nos entendemos mientras que esos hombres son todos rudos agresivos? no ¿qué es lo que nos une? la pregunta tendría que ser ¿quién es el que nos une? y el que nos une es Jesucristo entonces y esta es la idea que vamos a desarrollar sobre todo mañana la comunidad tiene que manifestar que el único que nos une es Él y ahí empieza mi discusión sobre el famoso tema de la segmentación la segmentación es una estrategia pastoral que bien entendida y dosificada tiene sentido pero que últimamente se ha agrandado exagerado hipertrofiado y creo que nos está haciendo daño a la comunidad solamente la une Jesucristo entonces en la comunidad y la comunidad es la la no son las comunidades es la comunidad en la comunidad el que nos une es Cristo eso quiere decir que Salomé así se llama la preciosa chiquilla la que está haciendo su primera comunión hoy Salomé tiene ocho años yo tengo un poquito más pero somos la misma comunidad adoramos al mismo Señor nos alimentamos del mismo Cristo escuchamos las mismas lecturas esto es importante esto es importante porque ese mensaje que mensaje le estoy dando yo a Salomé cuando yo comulgo el mismo Cristo que ella comulga cuando yo oigo las mismas lecturas que ella oye que mensaje le estoy dando a esa pequeñita el mensaje que le estoy dando es cuando tú crezcas no te vayas aquí hay espacio siempre para ti una vez el Papa Francisco hablaba sobre la familia y decía que uno de los dones más bellos de la familia es sentir tengo a donde llegar tengo a donde llegar de algún modo una comunidad cristiana es como un hogar en el espíritu tengo a donde llegar y a uno no lo echan de la familia o sea yo sigo teniendo los apellidos y sigo teniendo los hermanos que tengo desde que yo era niño no es que cuando yo llegué a los 15 años yo le dije a mis hermanos mis hermanos se llaman Bruno Carlos y Saulo hermanas no tuve Bruno Carlos y Saulo yo soy el tercero Bruno el mayor Carlos el segundo vengo yo y luego mi hermano Saulo bueno pues yo no le dije cuando yo llegué a los 15 años yo no le dije a Carlos bueno hasta hoy fuimos hermanos tú por tu lado yo por el mío yo sigo no 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 él sigue siendo mi hermano tiene 50 y tanto y el otro se va acercando a los 60 y el otro tiene 40 y no se cuanto y ahí vamos y seguimos siendo hermanos eso es lo que significa ser comunidad significa aquí siempre hay espacio para ti porque el corazón que te recibió a ti de ahí no te quiere sacar y el corazón que me recibió a mí de ahí no me quiere sacar o sea que en el fondo toda iglesia toda comunidad cristiana quiero decir toda comunidad cristiana es una imagen ciertamente imperfecta pero es una imagen de que una imagen del corazón de jesucristo y así como tú no sales del corazón de cristo ni yo tampoco tú no tienes por qué sentir que se te acaba la comunidad eso eso no debe suceder ahora yo admito que hay ciertas actividades para las cuales es conveniente que se haga una segmentación por ejemplo a veces es bueno hacer una segmentación bueno vamos a reunir los hombres en un lado las mujeres en otro lado y vamos a conversar algún tema eso es muy bueno de hecho en unas pocas semanas tengo un retiro que es un retiro espiritual de mujeres un retiro de señoritas señoras retiro grande de mujeres en New Jersey voy para allá retiro bonito he estado en retiros de hombres también a veces es bueno hacer un retiro de una comunidad religiosa a veces es bueno hacer retiros de solos sacerdotes pero son actividades actividades que se hacen en un momento pero después la comunidad la comunidad la comunidad eso es lo que encontramos en la Biblia lo que hay en la Biblia es eso que se forma la comunidad a partir de todos estos pasos que hemos dicho es decir denuncia del pecado arrepentimiento luego ¿cuál fue el otro que dijimos? el número 3 memoria de la palabra de Dios eficacia de la cruz creo que es el cuarto certeza de la eficacia de la cruz es el cuarto luego el quinto la fe sin grietas es el sexto los sacramentos la vida sacramental el séptimo es Cristo el que nos une es Cristo el que nos une en comunidad entonces ahí está la hermosura eso es lo que sacamos de Pentecostés y en esa variedad aprendemos a aceptarnos todos de manera que los que somos mayores vemos el entusiasmo de los jóvenes y eso nos cuestiona y nos anima el joven ve la serenidad la firmeza del que ha pasado por muchas batallas que es el mayor y eso le da solidez si ves como nos ayudamos entonces el mayor recibe del joven vitalidad suponiendo ese es el ejemplo el joven recibe del mayor serenidad y sabiduría los hombres aprendemos de las mujeres la mujer tiene su propia perspectiva la mujer conecta muchas otras cosas siempre digo que el cerebro de la mujer es hiper conectado la parte intelectual emocional social la memoria el futuro el proyecto la mujer todo lo conecta nosotros aprendemos de la mujer esa mirada que se llama holística integral la mujer seguramente puede aprender del hombre en la medida en que ve el hombre realmente enfocado en una tarea en un propósito con generosidad con coherencia entonces los hombres nos beneficiamos de conocer de tratar de ser amigos de ustedes mujeres las mujeres se benefician de conocer de tratar de encontrar el ejemplo de vida cristiana en el hombre y así sucesivamente luego aplícale esto a otras cosas para mi es una de las bendiciones de este servicio misionero yo vengo por ejemplo a estas tierras llamadas cambas llego a tierra camba y me encuentro cosas bellísimas cosas que me edifican cosas que a veces yo no encuentro en mi país una disponibilidad una alegría una fraternidad una hospitalidad la famosa hospitalidad entonces uno encuentra cosas y así nos enriquecemos las distintas culturas los distintos idiomas las distintas edades esa es la comunidad sobre esto vamos a seguir conversando en nuestra siguiente sesión por ahora quería destacar esos rasgos los rasgos más importantes que aparecen en el discurso de Pedro en nuestra siguiente enseñanza ya el día de mañana si Dios permite vamos a comentar sobre qué vamos a entrar de lleno en el tema de la segmentación para ver cómo si es una oportunidad pastoral pero por favor no hay que hipertrofiarla hipertrofiar que es agrandar fuera de la medida lo más hermoso es siempre lo más armónico fíjate que una persona bella es una persona que tiene como la justa proporción uno mira su carita y la carita es proporcionada como que cada cosa tiene su proporción en cambio si la persona por ejemplo se le empieza a agrandar agrandar una oreja agrandar llega el momento en el que le va desequilibrando un poco la cabeza entonces uno siente que ya eso no es bonito eso ya no es bonito la segmentación bien entendida en su proporción tiene sentido pero si nosotros agrandamos demasiado una idea me parece que podemos equivocarnos demos gracias a Dios que nos ha llamado a ser comunidad y quiero aunque no hemos terminado el retiro quiero agradecerles la disponibilidad que ustedes han tenido tanto para invitarme como para escuchar estas reflexiones gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo para el principio siempre y al Espíritu Santo que nos ha llevado y al Espíritu Santo